¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Pelotillas y vamos a ver la vuelta de Curry contra unos Houston Rockets que yo creo que hemos visto este partido 7 veces ya este año, ¿no? Hemos visto el Houston Rockets contra Warriors 27 veces ya, ¿no? Pero bueno, nunca está de más, ver a jugar a Curry es un gustazo y los Rockets tienen jugadores muy interesantes, entonces pues vamos a verlo y a ver qué pasa, ¿vale? No tengo ni idea de lo que ha pasado, pero ni idea. Así como con Ricky sabía que había metido 45 puntos, 45.000 puntos, en este caso no tengo ni la menor idea, ¿vale? Draymond Ese es Paul, Jordan Poole, Jordan Poole está haciendo temporada con él, tío Me bajó un poco esto, dos más para Jordan Poole Green, green Bueno, ya no, si Curry ya está, como Curry se ponga así, no de verdad como Curry se ponga así, tenemos un problema He visto que han puesto la, o sea, la pista, uh, que bien Wiggins Han puesto la pista como del color de las camisetas en plan, no sé si me explico Como el, el, la temática es la misma, ¿no? Queda guapo, queda muy guapo Raymond, para Poole Para Wiggins, que no se lo piensa, de tres, bang Warriors, puede ser paliza, ¿eh? Puede ser paliza esto, ¿eh? Sí, puede ser paliza Jalen Green Uh, ah, qué buen, triple Es que hace ganas muy heavys Jalen Green O sea, mete, mete puntos muy heavys Pero cuantos contactajes Mira este loco, mira, mira el loco Mira el loco Mira el loco Mira el loco Jeje Steven ¿Te imaginas jugar como Steven a basket? ¿Te imaginas jugar como Steven Curry a basket? Nah, 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 se lo tiene que pasar muy bien Yo creo que se lo pasa muy bien jugando, tío En plan, él se planta en la pista y piensa La que voy a liar hoy Sí Pull Bang Bueno, 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 bueno Se está volviendo loco, eh Le está pegando un poco la tontería de Curry Ahí no puede ser Lee Este es el que no se lo piensa Este está muy loco también Ese Es el El hijo de Peyton, ¿no? Yo cada vez que no conozco más jugadores, eh En one En one Vamos con Celebres que está peleando Creo que es turco este jugador Pero no lo quiero asegurar Es que no me lo quiero inventar Pero creo que es turco Pull Draymond Draymond reparte, tío Draymond reparte, tío Es que la gente raja de Draymond Y lo entiendo porque no hace números Pero, tío Yo Ojalá tener un Draymond en el equipo, tío O sea Como jugador Imagínate tener un Draymond Tío, un tío que rebotea Que defiende Que reparte Juego Tío, está de loco Si vas cuando Tu equipo no necesita más ataques Es que todo el mundo mete puntos en ese equipo Pues mate Ya se está quejando A ver, puede ser falta No lo he visto bien Pero puede ser falta Y están ahí Justo en más Empate Vale, empate Ya más dos Toscano Para Peyton Arriba para Wiggins ¡Uh! ¡Uh! Nos encanta el show Nos encanta el show Nos encanta cuando se ponen loquitos Nos encanta Wiggins Para Curry Desde 37 metros ¡BAM! No le puedes dejar solo Ahí el pivo tiene que saberlo Tiene que salir Pero si ves que Curry sale de un bloqueo Por favor Que no tires solo Por favor, te lo pido Tío, el Peyton El mini Peyton se pega unos mates Tío, antes igual Jalen Midi Era buena defensa ¡Ocha! ¡Ocha! ¿Dónde apareció ese? ¿Dónde apareció ese? Toscano A volar ¡Qué bien! Tío, tiene Cali, eh Tiene flow Toscano este tiene flow Peyton Toscano Otra vez la misma A saltar Y venga ¿Habéis visto a Curry? ¿Habéis visto la reacción de Curry? Toscano ¡Otro! Tío Como esté Como esté Clay bien Este equipo da mucho miedo Que aquí mete de tres Todo Dios, tío Hostia, cómo salta este Qué locura Aquí mete de tres Todo Dios, tío Tenemos A Lee A Toscano A Curry A Thompson A Jordan Poole Aquí mete todo A Angelica ¡Mete todo un Dios, tío! ¡Ocho, voy a mate! ¿Pero qué pasa, tío? Qué puto mate Qué puto mate Qué locura Green Para Poole Yo no sé qué les dan En los entrenamientos A esta gente Yo quiero entrenar con los Warriors A ver si meto así como ellos Thais Qué buen pase Esto es un jugador europeo Que entiende el básquet Claro Hay un corte ahí Cae la ayuda Esquina Carry Carry Contra Thais Carry Carry No puedes hacer Vuelvete loco ¡Steven! Por favor Vuelvete loco Por favor Uy Que juega de pivot Pero vamos Mira cómo se mueve Pasos clarísimos Dos más uno Son pasos clarísimos Jelen Es que Wood mola, tío Wood mola Más siete Warriors Quiero un cuarto Bueno, tres mil dos Venga Aquí tira todo Aquí tira todo dios, tío Aquí tira todo dios, tío ¿Cómo? ¿Cómo salta el peito en este, tío? Carry Carry Este pack Ah, Dios mío Ay, Dios mío Don Stephen Ay, Dios mío Don Stephen Tío, esto es muy loco, tío Este otro Venga, Jelica ¿Cuántas asistencias lleva a Bremond? Está repartiendo un juego hoy Más veinte Ya estás Que en un momento Pum, pum Este, otro ¡Pam! ¡Pam! Aquí mete todo dios De tres Yo creo que te pones la camión De los Warriors Y de repente metes Os imaginais que los Los Warriors Fichan a Simmons Y de repente Empieza a meter Triples No, no Paso, paso No, paso, paso, paso No me mirarían en los partidos Me vendría nervioso Toscano De tres Que lleva cuatro triples ya Venga, otro Quinto Pull 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 Sí, hombre Sí, hombre Pum, corte Pum, corte ¿Ya está descansando, Stephen? ¿Ya está descansando? ¿Tan claro lo ven? 17 puntos Sí, vale Madre mía, Jordan Pull Qué puta temporada se está pegando, tío Este back Fumadón De tres Bang Sí Stephen descansa No, ya ha hecho la suya Ahora ha metido esos 25 puntos, tío Y tranquilo Hostia, este ojo, eh Va volando, eh Pues que Ha metido esos puntitos Tal Han ganado Y dice, pues ya voy a descansar Que tengo más partidos Venga, descansar Eso es estrella Eso es de top De la derecha Que soy el público y me enfado Claramente Claramente Si he pagado para ver a Karri Quiero ver a Karri Todos los cuartos Pero Lo entiendo Juegan muchos partidos Toscano Que parece que bien duran hoy Hoy parece que bien duran Míralo 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 Va volando, eh Va volando Bueno, esto ya está, eh Esto ya está Buen partido, la verdad Los burros Es lo que te digo Cuando vuelva Clay Van a dar mucho, mucho miedo Porque aquí mete todo Dios, tío Es que no puedes defenderles Si están todos Inspiraos ¿Es verdad o no? Chiosa Chiosa ¿Qué cojones? Vaya Marateno Ha entrado mal La ola Ya la gano Pero Uy, va Toscano en este, ojo Se ha puesto loco, eh Se ha puesto loco, eh Nada más Muy buen partido Los Warriors A ver las estadísticas Ha metido JT Ha metido 21 Vale Pull 25 Carry 20 Wiggins 16 Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok, familia Creo que alguna ganasta Que yo he dicho Que era de De Toscano De hecho Era Autoporter No, de hecho Todas Todos los triples Hostia, que gilipollas soy Perdonadme De verdad No sé por qué Ni he caído que era Autoporter Se parece mucho La verdad En mi defensa se parece mucho Pero bueno Que sí Que Autoporter ha metido 5 triples Así que era Autoporter Todo el rato Lo siento mucho Habrá dado mucho cringe eso Nada más, familia Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like Suscríbete si no lo estáis Habéis O sea, tenéis Tenéis ya el partido De Ricky Rubio subido Así que no os lo podéis perder Vamos con el último vídeo La mera contra los Clippers Deja tu like Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao!